Amigo, sé que te va A nuestra tierra querida Que gusto me da por ti Salúdame a tu familia Quisiera pedirte algo Para mí muy importante Que si miras a mis padres Los abraces de mi parte Diles que los quiero mucho Que día a día los recuerdo Y quedaría lo que fuera Por volver a estar con ellos Pero que por el momento Aquí es donde debo estar Por el bienestar de ellos Porque quiero progresar Qué tristeza estar tan lejos De mis padres De mis amigos De mis familiares ¡Ay, dolor! ¡Échale montes! ¡Qué tristeza estar tan lejos Y no poder regresar No puedo evitar el llanto Hecho en tu dión y le caer Por su amigo Por su amigo te pido Tú que puedes ir sin miedo Lleva el mensaje a mis padres Y diles cuánto los quiero Diles que los quiero mucho Que día a día los recuerdo Y quedaría lo que fuera Por volver a estar con ellos Pero que por el momento Aquí es donde debo estar Por el bienestar de ellos Porque quiero progresar